¡Jálese, jálese, compa, revirá! ¡Uno marca en la fe! ¡Uno, compa! ¡Compacris! Y yo, mi bien no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbró tomarle un trago A la botella que otro le toco Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder No sé saber Yo siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quieren dar Tendrá que pasar sobre mi persona ¡Jálese, jálese, 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 compa! Y yo, mi bien no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbró tomarle un trago A la botella que otro le toco Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona ¡Jálese, jálese, 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 Gracias.